Un candente sol con altas temperaturas adornaron el panorama de Samana a las últimas horas, dejando en evidencia el paso furioso del huracán Fiona. Aún permanecen los escombros y los árboles en las calles. Tenemos un callejón que se nos está perdiendo, hemos venido del síndico, el síndico no nos hace caso. Hemos ido donde el otro que trabaja con él. Allá todos los llames se le cayó una enfermedad y se murieron. Y entonces ahora el ciclón lo volteó todo, allá nosotros no tengamos nada, las casas están todas caldas. Los comunitarios con un clamor desesperado describen la incertidumbre y el temor que les embarga ante las pérdidas de sus cultivos y sus hogares. Hay una mata que le cayó encima de Palma a la casa y no han ido a resolver problemas. Yo estoy esperando gente de medio ambiente, pero ellos no han ido. Una joven iniciada que se le fue al lado de su casa también. Tenemos mucha necesidad en sesión a costa. El presidente Luis Abinader dando continuidad al programa de ayuda a las provincias afectadas por el fenómeno acudió a la zona donde se comprometió a reparar viviendas y apoyo económico para los agricultores. Todo tipo de financiamiento, todo tipo de asistencia técnica, todo tipo de asistencia de comercialización, lo estamos haciendo desde el primer día, la parte de comercialización, asistencia técnica. Las Galeras, Barrio El Francés, Carro Sucio y El Caimito fueron los sectores de mayor impacto. Para este fin de semana las brigadas del gobierno estarían iniciando los trabajos de recuperación. Leticia Díaz, CDN.